Fracción de un número. Primero bajamos la fracción, un quinto en este caso. Luego D siempre baja como multiplicación y ahora 235. Como hay multiplicación, cualquiera de estos de arriba se podría simplificar con el de abajo. Y de arriba conviene elegir a 235 porque su división entre 5 es exacto. 235 entre 5 queda 47. Ahora este 47 multiplicas por el 1 que quedó, 47 por 1, 47. Y esta sería la respuesta final.